¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¡Otra vez! Hola. Esta es la calle en la que está la academia que vamos a usar. Y vamos a ir allí a verla. Esta es la calle Cruz. La calle Cruz, creo que se llama. Entonces, vamos a ver un poco. Esta es la academia, bueno, una de las tres academias que hay, que se llaman Ebenen. Esta es una. Esta es una de las academias. Pero esta es la que tenemos nosotros. Escuela de idiomas Ebenen. Pero hay tres. Otra aquí. La primera, la verdad. Es que ha sido tan exitoso el negocio que han tenido que abrir tres academias en el mismo sitio. Entonces, esta es la academia. Entonces, aquí vamos a hacer los cursos. Y bueno, está a tres, cuatro minutos del centro de la plaza. Entonces, este año hemos cambiado bastante el curso en cuanto a las actividades y también los restaurantes y cosas así. Aquí usamos el mismo restaurante de la plaza para comer porque nos gusta y es buena comida allí. Pero por la noche, por la noche estamos, cambiamos de restaurante cada noche. Entonces, en vez de estar en el mismo lugar todas las noches, que es lo que hacíamos antes porque fue más fácil de organizar. Pero la gente se aburriría un poco con el mismo menú. Entonces, cada noche vamos a hacer algo diferente. Y una de las noches vamos a estar en un bar que se llama el Oxford. Oxford y Oxford. Y ese bar, este bar tapas. Entonces, tú pides una bebida y te ponen una tapa. Pero una tapa grande. Así que, después de tomar como tres bebidas, cerveza o refresco o lo que sea, Sí, Astenaro también. Que es una cosa muy interesante aquí en España. Hay muchos bares así ahora. Ahora mismo estoy buscando, estoy buscando otros bares para la actividad del lunes. Que es de salir, bueno, ese día. Sí, 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 el lunes. Salir a buscar bares, la verdad. También unas cosas nuevas son las actividades de por la tarde. Por ejemplo, el lunes van a ver cómo se hace una paella. Y luego se la van a comer. Y también vamos a tener una cata de vinos. Cata de vinos como wine tasting. Y el baile, como siempre. Y también una tarde de música en vivo. Entonces, va a ser interesante. Lo que pasa es que este año ya mucha gente vuelve. Porque las personas que estaban el año pasado vuelven durante unos meses. Así que tenemos que tener algo diferente para ellos. Han hecho algo bonito aquí. En los edificios. Parece muy bonito, la verdad. Así que vamos a ver. Así que vamos a ver. Eso es la estación de la estación de Madrid. El centro de la estación de Madrid. Este es el camino que el bus va a pasar. Este es el camino que el bus va a pasar. Este es el camino que el bus va a pasar. Este es el camino que el bus va a pasar. Este es el hotel que se encuentra. Este es el hotel de Madrid. Este es el hotel de Torajón. 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 Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo. Y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego.